La nueva triunfadora, Magdalena Flávez Encantadora, dulce, ayacuchada tenía que ser Y este es el ritmo que a ti te gusta, con los brillantes Desde la provincia de la Mar Cervecera me dice, borracheta me llama Porque ando tomando, por culpa de un amor Que es de gracia enamorarme, enamorarme de un amor Ese amor no será mío, por más que llore por su cariño Ese amor no será mío, por más que llore por su cariño Si tomo, si estoy borracha, es por tu traición Menteroso, cobarde, eso eres tú, tu ingrato Escucha Cajamarquino Cervecera me dice, borracheta me llama Cervecera me dice, borracheta me llama Que es de gracia enamorarme, enamorarme de un amor Ese amor no será mío, por más que llore por su cariño Ese amor no será mío, por más que llore por su cariño Lloraré, sufriré Jorge Jesús, pásame la chera Samuel Coba, Mancilla y Julia Zúñiga Silva Sus hijos, Marleni, Silvia, José Luis Vamos Cherito Coba, Zúñiga Música 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 Pierdo mi tiempo, llorando, sufriendo Para qué llorar, para qué sufrir Y que te vamos, mejor a bailar hacia derecha José Rodríguez, vive la vida, José Rodríguez Vamos ¡Feliz Valencia! Música La gente buena de Convenciones Angelitos, Marcos Cora Contreras, Marisa Zulca Cinchi, Gordi Zulca Cinchi, José Anca Cora Cinchi, ¡Lleva, Lleva! ¡Toma, toma! ¡Dale, dale, dale mientras!